¿Qué pasó Padres Santos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video guapísimo Hoy, este, no sé si se acuerdan que alguna vez me corté fui a la casa de unos amigos y me corté el pelo a rapa pues entonces hoy como no podemos salir como no puedo grabar en la calle o así pues me voy a pintar el pelo así es a cortar, coño a pintar el pelo, aquí tenemos las cosas, hoy hay una invitada en mi canalcito, se llama Isa no sé dónde está seguramente está aquí ahí esa señorita me va a pintar el pelo ahorita, dice que se va a pintar el pelo yo no sé si es verdad pero bueno, me va a pintar el pelo, lo quiero blanco según yo a ver cómo va a quedar, yo no tengo la menor idea de cómo va a quedar esto entonces me van a pintar el pelo y quiero ver si me va a quedar guapísimo o no estoy aquí en mi cuarto Woody, el ventanal de mi casa aquí va a estar la esa ahí me voy a sentar yo en mi closet y vamos a estar escuchando unas buenas rolas aquí con Tren a Marte tienen que seguirlo en sus redes sociales a Tren a Marte esos son los amigos y te tocan muy muy bien y pues van a estar escuchándolos de fondo todo este video no me pongas copyright te estoy dando promo mención especial a que todo es improvisado obviamente todo es improvisado yo no sé si mira, todo va a estar bien mientras no se me caiga el pelo todo va a estar muy bien vamos a poner su éxito bueno aquí tenemos ahí se está ahí perro pariente este según es el color no te sabes no te sabes es un matusalén este esto me va a decolorar el pelo es el peróxido de 40 grados de alcohol y esto este no lo vas a ocupar tú solo voy a ocupar este y el rojo ah y esa cosa esto que es este es el decolorante decolorante y este es el peróxido estos van juntos estos van juntos para que me ponga el pelo de rubio ajá antes de que entre este ajá el matizador este el matusalén pues sí se va a armar este es nomás para bañarme es un shampoo y es todo bueno vamos a ver la preparación ¿no? como quien dice ok a ver la preparación llega según yo para mí está mejor prepararlo según yo eso es un plato donde comemos y está muy jodido tener peróxido bueno se echa el peróxido pierro no se lo miedo ¿eh? pierro pierro sin miedo como que si no te hubieran vendido échale todo échale todo no todo espera es que como no traigo nada para nada de mis utensilios vamos a tener que ocupar eso pierro 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 amigos míos tengo mucho miedo tengo mucho miedo no sé qué vaya a pasar mi pelo se va a caer una vez me lo pinté de rojo cuando iba a la secundaria y juré que jamás me lo iba a pintar de nuevo jamás no me lo pinté de azul y juré que nunca me lo iba a volver a pintar jamás y ahorita me lo voy a pintar de blanco y seguramente voy a jurar que no me lo voy a pintar de nuevo tengo sí tengo miedo no se lo voy a negar no quiero que se me caiga pedazos del pelo he visto videos en internando le pitan el pelo a un güey se le cae el pelo y eso no está chido pues vamos a ver qué pasa cero miedo ya se lo saben escuchen la tren a marte son muy buenos y chequen chequen ahí la profesional más profesional con mi peina de rascarme la espalda mi olor en tu piel como si estuvieras capeando algo así mi olor en tu piel aunque llegues con lágrimas de mar la profundidad no me ahogará ok amigos míos guapísimos guapos ya se va a armar esta onda tengo miedo ustedes no se arruguen lo que va a subir además esa madre arde en la cabeza horrible cero miedo ustedes no se arruguen para nada pierro no está muy concentrado no usted cállese de todo peleas no me jodas qué no pasa nada yo creo que esto va a ser muy malo jajajaja no 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 Hijo de su fruta mecha Cerca del sueño baby Amigos ya pasó media hora Es la media hora más larga de mi vida Es lo que pasaron como 3 horas Ya me está revisando A ver como de color No lo hagan, se les juro que no lo hagan Esto arde más que su ausencia Esto está muy jodido Ay mira tú No me había visto Vamos a llenar esto Para quitar el exceso Y vamos a echar otro Para unos 10 minutos más Para que me colore lo más Que aguante yo Ok Soy rubio Cero miedo Fierro pariente No siento la cabeza Se los juro Ay que rico se siente No siento la cabeza muchachos No hagan esto Se los juro A menos de que sean más hombres Como yo No yo desde detrás de cámara Pero estuve llorando Como vele ahora No sé No sé No O sea rubio Amigos No más Padre santos Pues esto fue el final La decoloración Se supone que Con el champú que compramos Me va a hacer Me va a poner el pelo gris Lavada con lavada Según Vamos a ponernos aquí Donde me pegue poquito el sol Igual y se ve A ver Para que vean Como se ve en el sol Yo no me alcanzo a ver No manches Creo que si me veo Súper cagado Amigos míos Padre santos Seguimos con esto Llega el momento En el que mi pelo rubio De Donald Trump Se va a ir Y va a llegar el gris Ahora sí Esto es lo que me va a poner Migreña gris Se supone Esperemos Esperemos que todo vaya bien Y viene la última fase De esta onda Y pues Vamos a echarle ganas Yo sé que se van a estar preguntando El pelo se te ve igual Rubio Como el de hace rato Pero no Es gris Yo me estoy poniendo Un filtro en este momento Para que mi pelo Se vea de este color Como amarillo Cenizo Dicen por ahí Cenizo Este Este Pues así Voy a quitar el filtro que tengo Para que ahora sí vean El color original El gris Ahí va Como ven Mi color gris De huevos ¿No? Cenizo Cenizo Dicen por ahí Bueno pues yo y mi pelo gris Nos despedimos Gracias por ver este video Suscríbanse Ahí nos vemos ¿No? Cuídense mucho Gris ¿No? El gris